Por otro puesto ahí, enero, eh, vamos, enero, primer plano enero, bien enero, eh, vamos, enero Ok, baby, oh, oh, hay gente en Quito, que luego no hay nadie, hermano, oh, 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 oh Te voy a partir de la pista, sos una versión daltónica de un buzo de taxista Pero no importa, es que este primer no me va a rapear No me puedes soltar estilo, tranquilo, te voy a hacer abortar todas tus ideas Enero palabrea, y bueno, nos queda pendiente Mi rap cien por ciento eficiente, sos un solo pull line para tus dientes Nos vimos, se te va a caer, toda esa dentadura ve, como lancajo, cara dura, mi cultura representa, ¿no me entendés? Hey, quit, yo le enseño de freestyle, dice que soy un daltónico, alto mogólico y ahí va Yo le debo de explicar que yo soy daltónico Tu futuro es negro igual, hijo de perra, así ya llega el free que quema Como yo te juro, se lo debo de explicar Que me quiere argumentar, nunca me va a ganar Puta, yo no hago un aborto, a mi hijo lo mato igual Aplazos, 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 títulos calazos Ok, honorable jurado, da cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica, unán y mi hermano, ok, cinco Dale, Nilo Ok, Nacho Tenés 30 segundos para demostrarle al jurado ¡Tiempo! Hey, calmate, ¿entendiste? En el combate es triste, todo lo que este me quiere armar pa' allá Respetado, yo fuiste, hey En el combate es chiste, ve que Falta contenido para poder colocar todo lo que yo quiero Ve que este boludo me quiera en casa, pero yo le juro que en el track lo quemo Que lo... So Ni lo que yo puedo colocar, solo en el ritmo Yo le juro que yo te juro, y así lo voy a bajar en 1, 2, 3 Bueno, no entendés, como boludo consumo tu estrés Y este... Rorífico Cambio Ok, en esto lo aporto Toda esa metrallina, hacer un bollito y metétela en el orto Porque la verdad, no me interesa si rapeas con velocidad Porque si no tenés argumentos, se pierde el 50% de tu habilidad Este vuelo, vive, vos te vas volando de esta rota No entendés que mi freestyle es contenido, llueve en las bombas ¿Vos qué querés? Hablar boludeces porque rapeas rápido Hijo de puta, rapeo, como quiero, no me fatigo Sigo rapeando rápido, lento, lo hago en el momento MC como vos, le gano 1, 2, 3 veces y no aprenden de dejar miento Aplausos Río Quilombo para Nero y para Nacho Para Nacho y para Nero Ok, jurado Con su gran decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Hay una última réplica Doble réplica O sea que son 4x4 Voy a tirar beatbox No开始 Ya saben como vele levantando la mano Cuando ya están levantando la mano Bueno, ya, ya son- Acostan más de 2 veces que el otro, ganan ¿4, 2, 3, 4 por gotra? Sí ¡Oh! 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 El no hace freestyle y la concuerda No me importa el orden de los factores El producto es que te hago mierda Es que la verdad no me importa lo que diga Espero que le pegue un tiempo y la melodía Es que muere el lenito Que le falta, yo me cago el suspecto Cumpliste prospecto Habla del producto inculto Si vos no tenés los requisitos A vos que te interesa es lo que te drena Lo mismo que hago cuando hago mierda a este sistema A mí no me interesa lo que me quieran imponer Porque tengo mucho estilo y rima Suelto la fluidez En este ritmo yo pego como Kimbo Este rapper ve que supecimente y simbo Antes se va a ir porque le falta más free No derriba mi sistema Perra, soy como Windows ¡Oh! El problema es que en esto lo parto y te vas del plano ¿Cuánta seguridad tiene Windows? Que anda puchando dos por tres por un trollano Es que no me interesa Es que tengo la vida Cambio Cambio Me está cargando, gato Me está cargando, gato En este instante yo lo mato Dicen que se pasa Me costo por cuatro y pierde Ese es un moludo Pero juro que lo reviento No te hablo en serio En medio del terrio se vio que pierde la fe Porque él nunca respetó el tiempo Yo, 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 yo Y aprende a hablar, bobo Me cago freestyle Como quiero yo mejor, obo Me habla de tiempo Se quiere matar Que escuchaste dos compás Y te convertiste en rey, man Aplausos Río Quilombo Ok, men Aplausos Río Quilombo Ok, men Aplausos Río Quilombo A las seis, dos, uno Ok, tuvo razón Nacho, hermano Nero se pasó las cuatro líneas Esto es un ejemplo fácil para todos ustedes Antes de pasarse Quédense callados De rolo Aplausos para los dos MC Aplausos Foto en la mierda Gracias